Vamos a hablar con Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la provincia. Sergio, con el Ecomultimedios de Tandil estás hablando. Claudio Andiarena es mi nombre. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, como ocurrió en distintas partes de la provincia, Tandil no es la excepción en cuanto a que se ha alzado la voz por la no apertura de los primeros años de los bachilleratos de adultos. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, primero gracias por el espacio para aclarar y poder comunicar esta situación. Como bien señalás, se ha generado una polémica, yo creo que eso tiene que ver con la falta de comunicación. Aquí algo importante es que la provincia y la nación y el Consejo Federal de Educación y el Consejo General de Educación Provincial definen que la secundaria es obligatoria en la provincia de Buenos Aires. El área de bachillerato de adultos es un área dentro de la escuela secundaria que pertenecía a la educación secundaria y que es anterior a esta normativa. Entonces lo que establecía es que los pobres de 16 años empezaran, pudieran cursar en este... Sergio, estamos teniendo alguna interrupción en la comunicación, a ver si podemos restablecerla. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, lo que pasa es que va y viene como suele ocurrir con los celulares. Ah, bueno, digo, a ver, repito, digo, esta modalidad incluía alumnos de 16 años que empezaban a cursar como bachillerato de adultos y en la práctica real tenemos alumnos de 15 y 14 inscritos. ¿Qué estamos definiendo con esto? Es que los bachilleratos continúen, pero continúen para aquellos alumnos que están en el segundo y tercero y para aquellos que se escriban en primer año y sean mayores de 18 años. Y esto va a pertenecer al área de adultos, tal como lo indica la norma y como lo indica también el nombre, con profesores que sepan trabajar con adultos, que puedan desarrollar estrategias didácticas para alcanzar los aprendizajes, y los alumnos que sean menores de 18 años puedan participar, digo, como corresponde, de escuelas secundarias con formatos de aceleración, con algunas intervenciones para lograr poder contener y trabajar con chicos que a veces tienen una necesidad diferente. Y en otro caso, no necesariamente se le ofrece la escuela secundaria con las modalidades y con el trabajo que tienen todos los adolescentes, garantizando la misma igualdad de oportunidades y la misma oferta educativa para todos. ¿Qué pasa, Sergio, con aquellos adolescentes de entre 15 y 18 años que trabajan y no pueden concurrir a los horarios habituales de las escuelas secundarias? Bueno, esto es muy importante aclarar. La idea es que la escuela secundaria se adapte, y toda la normativa se adapte, a las necesidades de los alumnos, con lo cual tenemos que abrir y van a estar funcionando los horarios nocturnos como venían funcionando. Esto es muy importante y un poco el debate que se está dando en estos días tiene que ver con esto. Es poner al alumno en el centro de las políticas públicas, por lo menos las que hacen la educación. Si nosotros pensamos que el alumno tiene que adecuarse a estructuras del ministerio, a sistemas del ministerio, a situaciones laborales del ministerio, no podemos atender las necesidades. Nosotros, como ministerio, como sistema educativo muy complejo, tenemos que adecuarnos a la realidad de nuestros alumnos, acompañarlos y ver qué trayectos necesitan. Miren, un formato que puede ser el bachillerato adulto, que sirvió para un montón de tiempo, para muchos jóvenes y adultos de la provincia que pudieran encontrar el título, tal vez hoy tenga que repensarse. Y lo podemos hacer, y yo creo que estamos en condiciones, y creo que hay mucho consenso respecto a que el mejor lugar para que estén los chicos es en la escuela. Reitero que por cuestiones laborales a veces esto se dificulta y el bachillerato de alumnos era un buen formato, por lo menos hasta el momento, para estos chicos. Pero van a pedir que tengan esa opción de poder cursar en otro horario. Y el formato tiene que ser similar. Lo que está claro es que si la legislación, y todos consensuamos, de que la escuela secundaria tiene que tener determinados contenidos, determinados cargos horarios, determinados saberes que se deben adquirir, tiene que ser para todos iguales, de la misma calidad y con las mismas oportunidades. Estamos hablando con Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires. Reiteranos, ¿qué pasaría con los mayores de 18 años que quieran hacer el secundario? Los mayores de 18 que quieran hacer el secundario tienen como opción. Los bachilleratos adultos tienen los CEN, FINES, FINES 2, la terminalidad 3.0, y debería haber todavía mucho más soporta, porque creo que cada persona adulta que decide encarar algo tan importante como la terminalidad del secundario, lo puede hacer en el lugar que corresponde y con un trayecto educativo que necesite. Hay pueblos pequeños, Sergio, ocurre en el partido de Tandil, que por ahí no tienen esas posibilidades. Estamos hablando de un pueblo puntualmente que es desde donde surge primero el reclamo aquí en el partido de Tandil, que se llama María Ignacia, María Ignacia Estación Vela, donde no hay demasiadas posibilidades para los adultos. Esas que vos planteabas, varias de esas están en la ciudad cabecera del partido, pero no en pueblos. ¿No se puede contemplar en ese tipo de casos la continuidad de los bachilleratos de adultos? Sí, bachilleratos de adultos del formato que represente para la necesidad de la jurisdicción, porque como bien señalas, en 137 distritos como tenemos nosotros escolares, y con la particularidad que tienen hay distintas posibilidades de oferta. Por eso esto hay que trabajar mucho en el territorio. Miren, yo ahora estoy en una reunión, interrumpí la reunión para poder dialogar con ustedes, donde estamos viendo actas de trabajo directamente que los inspectores van a desarrollar junto con el territorio, para poder atender caso por caso y ver las situaciones. No es lo mismo probablemente la situación que puede generar una necesidad de adaptación de la norma, como lo que puede estar pasando en el conurbano bonaerense. Se nos interrumpe la comunicación, Sergio, a ver si la restablecemos. Ahí. Ahora sí. Digo que no es lo mismo la situación que ustedes me están planteando, o que pueden darse en una ciudad pequeña, en un pueblo, que puede hacer en otras ciudades más grandes, o en el conurbano. Y eso, la verdad, que debe contentarse y debe analizarse caso por caso. Lo que tenemos que ver es que poner en el foco y saber, los chicos que están en edad de escuela secundaria, tienen que estar con compañeros, con pares, y tienen que aprender lo mismo que aprende otro que cursa en otro horario, o que tuvo otras posibilidades. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. La ley lo establece así. Esto es una resolución que se votó en el Consejo General, con muchos acuerdos de los tecnológicos. Tal vez la implementación y la aplicación en territorio es lo que tenemos que ir viendo y resolviendo caso por caso. ¿Hay alguna posibilidad, Sergio, entonces, que en lugares pequeños, como por ejemplo, este pueblo que yo te planteaba, María Ignacia, pueda llegar a seguir este formato? Absolutamente. Ese formato u otro formato que garantice la misma oferta. Porque acá el problema no es el formato, sino que la oferta se adapta a las necesidades que viene teniendo la comunidad. Así que vamos a trabajar y absolutamente se puede aceptar. Gracias, Sergio, por esta comunicación con el Ecomultimedios de Tandil. Gracias a usted por el ratito para explicar. Al contrario. Sergio Siciliano es subsecretario de Educación de la provincia. Gran polémica por la no apertura de los primeros años de los bachilleratos de alumnos en este ciclo 2018.